Se realizó por parte del gobierno de San Pedro Tlaquepaque la entrega del equipo operativo al personal de coordinación de salud pública municipal por un millón de pesos. Se entregaron dos motocicletas equipadas para las y los paramédicos del municipio, además de un electrocardiógrafo, tres monitores para pacientes y cinco colchones para carro camilla. La presidenta municipal, Citlalia Maya de Luna, se dirigió así al personal médico que recibió el equipamiento. Les hizo un reconocimiento, pero también una invitación. Su gran trabajo a mí me hace sentir muy orgullosa, porque reconozco su dedicación, su profesión, el conocimiento que ustedes ponen en cada paso y en cada decisión, pero sobre todo ese amor y esa vocación que los hace únicos en todo lo que ustedes hacen. Sin embargo, es importante pensar siempre cómo es que damos un paso más y hacerlo primero desde el crecimiento personal, pero también hacerlos todo en conjunto para buscar la excelencia en nuestro servicio. Los exhortó a seguir trabajando con profesionalismo, dedicación y compromiso que LASI los distingue a diario para atender una emergencia médica. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.